y se ve la cosa el confirmado con reconfirmado confirmado y confirmado pero el día de hoy voy a abrir 12 cajitas de cofre artesano porque tenía 12 gemas y creo que no los voy a ocupar para absolutamente nada así que aquí voy me salieron 11 cosa vamos bien y bien te salió una gema mira algo se agregó al tiro a la colección no es una gema ya en one queen exploradora web síndere seca titi juan si un devorador de mundo así reinos en guerra ya lo tengo y dale reinos en guerra sentinela en león que guay otro sentinela de campeonato 2018 dos gemas marco dos gemas chorro siento de esencia que te salió una skin de que permanente de que del legado no sé no sé hola es que bueno es que es eso un gesto y como a tener tomar agua de ser un gesto y un gesto es que ya no viste la cueda de que fueron en una caja de salió a otras que más mucha cuidad de situación que salen en dos cajas de salen en otras que más ya ahora tengo cuatro que existen más vamos a abrir si me protege ahora tenemos dejo de la web en kawai la última dos gemas para los gestos de los días de los vidrios sentinela del león sentinela campeonato 2018 y tenía el otro que se entiende el sentir el campeonato me lesioné los agastas no tengo los dos la mujer un capítulo sí 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 yo soy quien la recompensa vamos a hacer un rol que sería civil protectora la queen la queen y la ni dales ahora cuatro cosas una caja una caja sin decencia bueno es de la antigua y que más tengo nada más porque la caja la caja chaco estrella oscura qué bonito ahora necesitas más esencia todavía para todo ahora necesito más esencia la puta madre no es que yo rompo este esta era bonita hueá no a mi no me gusta esa hueá singhra esta hueá chaco el chaco no sé esta hueá y ahora este el tipo de junto a dejar no 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 sé porque esa huella un futuro 104 no a esa hueá y me alcanzaba una más Cork Cork, trineo de hielo Y tengo estos guard Ah, no alcanzo Bueno, eso sería todo